Como les contaba, tenemos en línea a Orlando D'Adamo, que es director del COPUV, que es el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrán, un amigo de la casa. Hola Orlando, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nico, un placer. ¿Cómo anda usted tanto tiempo? Tanto tiempo en esta instancia formal, digamos, ¿no? No, sí, sí, en contacto estamos. Ah, estamos todo el tiempo, palpitando la política. Exactamente. Che, Orlando, bueno, han hecho ahí un último trabajo súper interesante porque van a cuestiones más de fondo por ahí que lo meramente electoral, pero que no sirve para entenderlo. Bueno, vos sabés que el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrán, al ser un centro universitario, le gusta indagar este tipo de cosas más allá de la coyuntura, que en realidad, en el fondo, cuando diseñamos y pensamos la encuesta, estábamos pensando en la coyuntura, porque decíamos, a ver, ¿cuál es la imagen de liderazgo que la gente tiene? No, porque eso te explica un poco a quién apoyan y a quién no apoyan, ¿no? Y bueno, lo que apareció es básicamente el predominio de los liderazgos fuertes y personalistas por encima del procedimentalismo democrático. Claro, ya ese es un temazo, sirve para explicar por ahí la elección, pero además eso que está dando vuelta, que es cierta, ¿cómo lo llamamos? Degradación de la convicción democrática de la ciudadanía. Yo no sé si es tanto como eso, ¿cómo lo lees? Mirá, yo no sé si es tanto como eso, pero hay un desgaste producto de que la gente siente que la democracia es básicamente el procedimiento que se ejecuta cada dos años para elegir a nuestros representantes, cada cuatro evidentemente los presidentes, y que en el fondo los problemas en Argentina subsisten. Uf, lo pusiste en un lugar, lo pusiste Orlando en un lugar genial, porque eso es Artori en algún punto, ¿no es cierto? Es el método, el método se comió la sustancia de la democracia. Si lo leemos bien, ahí puede haber una demanda por más democracia, no por menos. Es decir, por salir del mero procedimiento para ser democráticos en las medidas y en los resultados. Exacto. Yo, lo que pasa es que el tema es cuál es el medio de transporte que la gente elige para salir, ¿no? Claro, claro. Y por ahí el medio de transporte no es un medio de transporte muy democrático, ¿no? O sea, el problema es, yo creo, entre otras cosas, ¿no? El problema es poco como definición. Una de las cosas que yo creo que a nosotros más nos caracteriza, yo viajo mucho por Latinoamérica a trabajar, es que Argentina es un país en decadencia, no es que tiene problemas, es que cada vez tiene peores problemas. Y nos preocupan menos, ¿no es cierto? A ver, después vamos a los números de preocupación en tu... Pero digo, hoy tenemos este número de pobreza, hablamos un ratito, pasamos a otra cosa. Exacto, o sea, normalizamos todo, pero en el día a día hay una realidad y es que este país es muy significativamente peor que hace 40 años. Sí, claro. En la mayoría de los indicadores macro. Entonces, la verdad es que por eso se va la gente, ahí tenés otro elemento. Entonces, la gente ve que los políticos de alguna manera se reciclan, porque salvo uno de los que tienen en realidad chance, ¿no? Nosotros no lo vamos a contar. La verdad, son personas que llevan mucho tiempo y muchos reciclamientos en la política. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, la gente dice, no, acá tiene que... Es muy argentino, que venga alguien y ponga las cosas en orden. Claro, pero es ese paternalismo que parió a Néstor Kirchner, por ejemplo, con su autoritarismo. Y de ahí para atrás. Y de ahí para atrás. Yo creo que cuando vos le preguntás a la gente, en grandes líderes políticos, más allá inclusive te diría de que estén de acuerdo o no, te van a nombrar líderes muy fuertes, o sea, te van a nombrar un Perón, te van a nombrar a Cristina. Lo de Néstor en realidad es más simbólico que otra cosa, porque duró muy poco en el primer nivel del liderazgo, fueron unos añitos, pero son siete años. Pero la verdad es que eso es lo que... Seguir discutiendo a Rosas, por ejemplo, buscando estos personajes que se caracterizaron por muchas fortalezas. Y yo creo que eso dejó como una impronta. Ok. Ahora, tengo dos preguntas más sobre esto de la democracia, después nos metemos en lo otro, si te parece. Sí, como vos decís. O dos cosas que se me van ocurriendo. La primera es cuál es el carro y cuál es el caballo, ¿no? O cuál es el huevo y cuál es la gallina. Porque esto que tu encuesta bien recopila, digamos, es un deseo o es una descripción. Porque hay encuestas similares que están haciendo incluso a nivel global, y la primera interpretación es, Dios mío, se está, eso, decayendo en la convicción democrática. Ahora, ¿es simplemente porque los ciudadanos somos unos autoritarios y queremos ir a la dictadura, o es porque estamos describiendo que las democracias están siendo comidas desde adentro, ¿no? Por los propios actores políticos, y lo que estamos diciendo es lo que estamos viendo está mal. Yo creo que claramente es lo que estás diciendo, pero, vuelvo a decirte, me preocupa cuál es el camino, el procedimiento, la terapia que le vamos a aplicar a esto. Y parece ser que es una terapia en modo shock. Pero digo, no es lo mismo, porque nos ponen la culpa los ciudadanos, como si fuésemos los antidemocráticos, cuando el antidemocrático es, perdoname la generalización, los políticos, eso, comiéndose desde adentro la democracia. Mirá, yo pienso, por ejemplo, en España, ¿no? Y vos ves que tuvo su crisis económica del año 2010, 2009-2010, la verdad que ellos pusieron en tela de juicio cómo se venía manejando la política. Dicían, la verdad, ¿resolvimos o no resolvimos problemas? Ojalá nosotros tuviéramos lo de ellos, ¿no? Claro. Pero te diría que ojalá tuviéramos el doble de los problemas que tienen ellos. Pero lo real es que hay momentos en que la gente dice, mire, yo quiero que me resuelva el problema. Claro. A ver, no puede ser que yo no pueda salir a la calle porque tenga miedo que me maten, o que no sé si mi hija llega al colegio. Ahí va, ahí va. Pero ahí vuelve a aparecer este tema y era lo segundo, ¿no? Los procedimientos, pongámoslo, la inseguridad o la gobernabilidad a nivel más institucional. ¿Cómo no vamos a entender, aunque sea muy peligroso, que la gente diga necesito a alguien con muchos o varios o huevos, ¿no? Cuando el resto de la política te está diciendo yo no voy a dejar gobernar al que gane, si no soy yo. Es que hay una elevada posibilidad de que eso pase si una de las opciones gana. Porque hay un tema de gobernabilidad muy serio por delante que es que vos acá, si no tenés una masa crítica de diputados y senadores, olvídate, imagínate, tenía 14 senadores y hubo problemas en el Senado. Imagínate con 6 o 7. Entiendo, pero eso, Orlando, es un horror porque ponemos el efecto, en donde está el efecto, ¿sí? La causa, digo, ponele que gane mi ley. El drama es que hay todo el resto de los diputados y senadores que no son de él, que no están dispuestos a escuchar el resultado electoral y decirle, mirá, charlemos, no te voy a dar todo lo que querés, pero algo sí, porque perdí. Yo creo que ese riesgo es alto, elevado. A veces hasta me pregunto si no está calculado. Bueno, por eso, claro que sí. Si esta no ha sido la más genial jugada del kirchnerismo. Puede ser. Pero más allá de eso, también te voy a decir una cosa. Yo no sé, habría que ver cómo se produce el evento. Suponte que mi ley gana en primera vuelta. Yo creo que no hay que ver. Muy difícil, ya ni él se lo sostiene, ¿viste? Pero es que es un problema matemático. A mí me sorprende algunas cosas, algunos análisis que escucho, porque acá hay un problema, mirá, no es que el 31% que no votó puede llegar a votar. No va a votar porque ni en el 83% votó el 100% de la gente. Ahí va, claro. Entonces ya no es. O sea, ¿cuánta gente va a votar en la próxima elección? Poner el 75%, vamos a levantar de 69 a 75%, ya sería... Un montón. Bueno, entonces ya nos estamos hablando de que hay 6 puntos para repartir. Y nada más, lo que van de 69 a 75%, por lo tanto, matemáticamente es... A ver... O sea que esa bolsa no es tan grande como nos están haciendo creer. No, de este que no hay... Porque nunca votan... Mirá, están los que se mueren, los que viajan, los que pierden el DNI y los que no tienen ganas. Tal cual, tal cual. Ya eso son... Te vuelvo a repetir, el récord es el 83% con el 85%. Bueno, claro. A eso no volvemos. No. Olvídate. No. Bien, por lo tanto, un 75% es algo realista, porque sería un fuerte salto del 69 al 75%. Ok, matemáticamente no hay manera, salvo un desplome absoluto de Patricia. O sea, si Patricia saca el 11% y todo lo de juntos va para mi ley, y bueno, ahí habría que entrarse a cuenta. Claro. Que tampoco es tan lineal, ¿no es cierto? No, no, no. Primero porque yo no creo que saque el 11% y segundo, porque tampoco podés asegurar que van a ir todos a mi ley, ¿no? Pero bueno, si ganas en primera vuelta, yo creo que algunos políticos en el Congreso deberían mirar la realidad y decir, bueno... Ese es el punto. Qué bueno que estemos alineados en eso. Y me parece que nosotros como comunicadores de este lado, digo, tenemos que empezar a poner la taba en ese lugar. Esto es un problema de todo. No es que el resto, incluso cambiemos, se cruza de brazos y dice, no voy a cooperar. Porque la gobernabilidad habla más de la oposición que del oficialismo. En un caso como este, fundamentalmente, salvo que el oficialismo empiece a hacer cosas... Ah, por supuesto, pero que primero las haga para que... Obviamente, obviamente. Es un tema, ¿eh? Qué tema. Y nosotros siempre tenemos problemas... Esto no era un problema habitualmente en ese aseudo bicoalicionismo que teníamos. Esto no era un tema. Ahora agregamos uno más. Que es que por ahí gana alguien que no puede gobernar. Y con los problemas que tenemos. O sea que ahí descubriríamos un paisaje nuevo en esto de los tercios, porque habría que vincular al tercio de Milley solo y a los dos tercios del kirchnerismo. Y juntos por el cambio, juntos por otro lado. Sí, habría que ver si eso... Por eso insisto, si Milley ganas en primera vuelta, el mensaje sería muy fuerte. Y yo creo, creo, ¿eh? Creo que todo el... Vos dijiste que el kirchnerismo y en realidad ahí en el Congreso hay kirchneristas y otros. Sí, sí, sí. Los otros son muy pro hacer algún tipo de acuerdo. Y algún segmento de Cambiemos también. Yo lo vería en una postura diferente. O sea, pero claro, el tema es que es muy probable que esto no sucede. Estamos hablando de algo que es muy improbable. O sea, lo más probable... Acá hay escena... Hoy, si vos me preguntás por lo que dicen las encuestas, con todo el encomillado que lleva eso, después de lo que nos pasó, es que se ha vuelto muy difícil hacer encuestas en Argentina. No este tipo de encuestas que nosotros hacemos. No, no, no. O sea, la gente por el voto, se pudrió todo. La gente te miente. A los barrios que ahora se llaman barrios populares, a los barrios populares no podés entrar. No entras. Entrás con el puntero y el que dice a quién va a votar lo dice delante del puntero y obviamente dice lo que el puntero quiere creer. Está clarísimo. O sea, es un desastre. Dicho todo esto, yo creo que estamos claramente en un escenario de segunda vuelta entre Maza y Miley. Salvo que haya una gran sorpresa. No me atrevo a preguntarte para no ponerse en ese brete cómo ves la salida de ese escenario de Balotage. Mirá, es muy difícil predecir. Yo creo que un Maza... A ver, Maza tiene un problema que es muy serio para cualquier político y tiene otras cosas que lo ayudan. El problema que es muy serio para cualquier político es que lo mata al supermercado. Es que si no lo tuviera, estaríamos nosotros más locos que Miley. Más o menos. Ese es el drama. En términos de criterio de realidad, vos que venís de la psicología y todo eso. Sí, totalmente. O sea, el problema es que vos vas al supermercado y cada vez que vas al supermercado te dan una buena razón por la cual no votar al oficialismo. Porque la verdad, votar a un ministro de Economía que llevó la inflación al 140% anual, solo en algún país del mundo se le puede ocurrir a Alic. Claro, claro. Este. Este. Ahora, dicho esto, si hace una campaña estratégica y siembra el terror y dice lo que se va a venir, va a ser terrible, por ahí la pelea. Yo no creo que pueda ganar. Yo creo que, pero sí, y ojo que queda posición, para su futuro, no es un tipo tan grande. No, no, claro que no, claro que no. Qué bárbaro. Bueno, y en el resto de las preguntas, ahí nos estabas hablando sobre los atributos o cualidades que esperamos del libro. Mirá, las cualidades son fuertemente vinculadas a la personalidad, a la fortaleza de carácter, a resolver las cosas, es un liderazgo decisionista. Fíjate, cuando uno le pregunta que qué es lo peor, el peor defecto de un líder es ser débil, recién después viene deshonesto, o sea, porque le está fuertemente asociada a la idea de fortaleza al liderazgo. Es decir, ¿por qué te contestan eso? Porque si es débil, no es líder. Claro, total, por eso no entendimos la propuesta de De la Rúa en su momento, tildada de Ejecutivo Europeo, ¿no? Y así. O la de Horacio. Y la de Horacio, sí, claro. La de Macri en un punto. No, Macri, totalmente, pero a Macri por lo menos le alcanzó, bueno, a De la Rúa también. Ahora, después hay dos temas que yo creo que le importan a otros dos ámbitos de la política, que es, los políticos hablan de los problemas que a usted más le preocupa, no, hoy vamos a tener una sesión, el 53%, te lo dice, hoy vamos a tener una sesión en el Senado por un problema casi personal, ¿no? De una política. Cuando la gente ve eso, no lo entiende, no le interesa, dice, yo lo que quiero es llegar a fin de mes y que no me maten por la calle. Mira, es tan sencillo como esto. total, total. Y la última es, bueno, una muy mala evaluación de, en la pregunta, su criterio, los conflictos entre los políticos de las mismas fuerzas, o sea, el espacio, son positivos o negativos, te contestan negativos el 68%. Es de lo que se tiene que recuperar juntos por el cambio. Exactamente. Ok. Mirá vos, nos quedó esa sensación entonces. Sí. ¿Hay entonces plafón, un poco lo charlábamos ahí por privado, o no hay plafón para liderazgos como el de Javier Milei? Y si vos considerás que eso es tal cosa como un liderazgo. Sí, definitivamente es un liderazgo y yo creo que este sondeo en el fondo estaba preguntando eso, o sea, las características de mi ley concuerdan con las imágenes de liderazgo y las demandas del liderazgo que la gente tiene y la percepción que la gente tiene de los políticos y cuando vos lees esto decís, evidentemente uno puede entender por qué posiblemente por lo menos para hablar de la primera vuelta casi el 40% de la gente va a votarlo a mil años. Y cómo explica que tenemos la cabeza rota cosas como esta que vos traés la sesión de hoy, no solo por la distancia de los temas con la agenda de la gente sino por el empellón institucional que la verdad es casi un golpe a otros efectos que es este de Cristina Fernández de Kirchner insistiendo con Figueroa. Son dos aspectos en los que vos puntualizás muy interesantes que nos describen en este momento. Uno, que por supuesto lo que denominaste empellón institucional parece ser que no es un problema. Con un eufemismo, pero sí, claro. Y lo segundo es cómo muchos políticos en este caso y en otros casos ha pasado también en las provincias viven en una especie de otro sistema planetario cuando la gente vos ves las cosas que pasan en las que se acuchillan personas delante de la estación Constitución a plena luz del día. Matan a una persona en Palermo a las once de la noche ahora apareció otro muerto ahí. Vos ves la tensión social que hay y decís la verdad estos son los temas. Totalmente, totalmente y por último y te libero relacionado con esto cuando los ves a los políticos digo generalizando en un tema que sí le importa a la gente alquileres los ves que no se terminan de conmover por el resultado de su propia obra. Un sector insistiendo en otra dosis de veneno. Es increíble creo que elegiste el mejor ejemplo el problema de la ley de alquileres es un problema de una gravedad uno no necesita tener ningún indicador macroeconómico no necesita hablar con la gente nada más y todo el mundo te dice no sé lo que va a pasar yo tengo un amigo por ejemplo que no sabe a él le toca la renovación no tiene ni idea de con qué le van a salir y resulta que esto no es una prioridad en vez de ocuparse de eso que es una prioridad estamos discutiendo vaya uno a saber qué otro tema totalmente Orlando te agradezco como siempre muchísimo por la charla y seguro antes de las elecciones te vuelvo a convocar con todo gusto un abrazo abrazo grandote es Orlando D'Adamo que es director del COPU que es el centro de opinión pública de la Universidad de Belgrano de Belgrano de la Universidad de Belgrano de la Universidad